Mauro Icardi regresa a la que fue su casa durante dos años y medio, desde mediados de 2008 hasta finales de 2010. Sí, Barcelona presumió sus goles en la Masía antes de probar suerte en Italia con la Sampdoria. Tantos de todos los matices de derecha, izquierda y con la testa, una de las mejores armas del delantero argentino. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes! ¡Gracias!